Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre la historia del deporte, pero también en cierta manera vamos a estar aprendiendo qué es el periodismo deportivo y de quién más podemos aprender que de Jorge Aquel, un periodista deportivo que ya nos va a contar desde cuándo, desde cuándo, él hace justamente estas crónicas deportivas del Ecuador. Jorge, qué honor tenerte aquí. Muchas gracias, muy amable por invitarme y tomarme en cuenta. Yo tuve una suerte, aparte de lo maravillosos que fueron mis padres, mi padre, migrante sirio, que se sentía más ecuatoriano que nadie, siempre decía nosotros, en el pueblo de nosotros. A mi padre le encantaban los deportes y yo vivía, vivíamos en Aguirre y Rumichaca, teníamos la Liga Deportiva Estudiantil a una cuadra, entonces íbamos a ver básquet, boxeo, lucha y él me llevó al campeonato sudamericano de fútbol en el año 47, yo era un niño, él había comprado el abono, me llevó a tres reuniones, vi jugadores increíbles, me llevó a ver los Harlem Globetrotters cuando vinieron, me llevó a ver el Holiday United cuando vino por primera vez, me llevó a ver una serie de peleas de boxeo, de lucha, nos enseñó a pescar a mí y a mis hermanos después, yo era el mayor, en fin, y por ahí me entró la locura. Cuando yo estaba en el cuarto grado, cuarto grado A del Colegio de San José, los hermanos cristianos, el titular del cuarto grado era el hermano Damián, yo no me olvido de eso, y el hermano Damián decidió hacer un periódico en mi meógrafo, y era, se hacía antes así, se hacía la plantilla y ponía la máquina y todo. El periódico se llamaba La Crónica, y cuando dijeron, a ver, ¿quién va a escribir deportes? Yo. Cuarto grado de colegio. Porque me gustaban los deportes, mi padre me había metido en el deporte, la mayoría de los grandes deportes, ¿no? Y entonces me atraía y me gustó. Hicimos La Crónica un par de años, algo así, y después en secundaria, en el Colegio de San José, se acostumbró a hacer los periódicos murales, cada curso tenía que presentar un periódico mural que se cambiaba semana a semana. ¿Quién escribía sobre deportes? Jorge Aquino. O sea que comenzaste encaminado, y a este punto de la vida, Jorge, has estado en varias partes del mundo cubriendo diferentes deportes. Aunque no he ido a Europa. Diferentes deportes. En Europa todavía no, pero Estados Unidos son decenas. En julio que fui al juego de estrellas de béisbol, de la Major League Baseball, completé mi viaje número 60 a Estados Unidos. He dormido en 41 ciudades americanas, me he quedado en 21 estados, y el avión aterrizó en dos estados donde no me bajé del avión porque era parada técnica. En Anchorage, en Alaska, cuando yo volvía de Japón, soy agrónomo, no ingeniero, porque me dicen ingeniero, no, ni firmo ingeniero. Soy agrónomo del Zamorano, soy graduado de Zamorano, ejercí 10 años, dejé y me quedé con el periodismo. Con el periodismo. Por las razones que son largas de explicar. Y estuve en Hawái, también en el aeropuerto. En el aeropuerto de Hawái. O sea, Alaska, Hawái, todo, Estados Unidos y siempre cubriendo deportes. Sí. Pero, ¿qué tipo de deportes? ¿Todos los deportes? Todo lo que sé, de lo que no sé, no hablo. A ver, y cuente de qué no más sabes. Bueno, yo, la gente cree que yo solo hablo de boxeo y de béisbol. He narrado béisbol, he narrado fútbol, he narrado baloncesto, he narrado boxeo, he narrado carreras de autos, he narrado pruebas ciclísticas, he narrado tenis. Y, bueno, lo que me gusta, ¿no? Y a través del fútbol, yo estuve en, yo fui parte de la cabalgata deportiva Gillette, en Radio Atalaya, cuando éramos cinco. El director era Humberto Galvez, que también leía los comentarios. Ecuador Martínez, el narrador número uno, como no ha habido otro en el Ecuador, el doctor Carlos Espinosa Miranda, notable ginecólogo, que aparte de eso, fue muy buen dirigente deportivo y un excepcional narrador de fútbol y comentarista. Y el que yo personalmente considero el más grande de todos los periodistas deportivos del Ecuador, Aristides Castro Rodríguez. Y a mí me incorporaron por esas cosas de la vida, con una historia que es un poquito larga, es decir, y narré fútbol por una emergencia. Y no lo debo haber hecho mal, porque Humberto me propuso que me quede como narrador. Yo reemplacé a Ecuador Martínez, que no llegaba un día, había el campeonato de campeones de fútbol, la única vez que se ha hecho Emelec Barcelona, Nacional y Éveres, que habían sido campeones. Y hubo un accidente, un tanquero quedó cruzado en la vía Guayaquil, milagro. Y Ecuador vivía en milagro, no podía venir, no podía pasar. Y faltando diez minutos me dice Humberto, ¿usted narra fútbol? Yo, yo nunca he narrado fútbol. Pero no importa y lo hiciste bien. Le hice una pregunta con un calificativo un poquito feo. ¿Ustedes? Ah, no, le. Deme el micrófono. Sí lo puedo hacer. Y empecé. Ahora, Jorge, hablando de justamente estas personas que han narrado diferentes deportes y que nos han hecho quedar a Ecuador también, uno que no vive en Ecuador es Jaime Jarrín. No, yo tengo amistad con Jaime, lo conocí gracias a un buen amigo que es Whisky Freire, José Freire, que vive allá. Pepe Freire. Pepe Freire fue el narrador de béisbol con Los Angelitos de Anaheim. Lo conocí. Y él me lo presentó a Jaime. Hicimos una muy buena amistad. Y cada que voy a Estados Unidos para los eventos de la Major League Béisbol, me veo con Jaime. Ahora, Jaime Jarrín está en lo que se llama el Hall of Fame. Está en el Templo de la Fama. Ya, en cuanto a béisbol. Ahora está un hijo de él, está trabajando con él. El hijo trabajaba con la policía en el helicóptero. En el helicóptero. Ahora es comentarista de béisbol. Sí, también. Y Jaime es una persona maravillosa. De esas personas que nos hacen quedar a Ecuador muy bien también. Y no solo narra béisbol, como cree la gente. Narra boxeo. Y ha estado en varias partes del mundo en peleas de campeonato mundial. Aparte que en su caso es un anfitrión de primera en un juego de estrellas que era en San Diego otro ecuatoriano que era director de deportes en la estación de radio de la CBS para todos los Estados Unidos. Un río bambeño. Caramba, se me fue el nombre ahora. Me dijo... Él sabía que yo iba a estar. Y tenía mi teléfono. Y sabía de dónde iba a estar yo en casa de una de mis tías, hermana de mi padre. Y me localizaron y me dijeron que Jaime iba a dar una fiestita, una reunión con periodistas latinos. Y entonces fui a su casa, en el área de Los Ángeles. ¿No? En el gran área de Los Ángeles. Comida ecuatoriana. Maravilloso. Música maravillosa. Maravilloso anfitrión. Y la atención al número uno. Maravilloso anfitrión. Como maravillosos podemos ser los ecuatorianos. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos conversando sobre historia del deporte y sobre periodismo deportivo Aprendiendo con Jorge Aquel. Ya regresamos. Música Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Hoy estamos conversando con Jorge Aquel sobre la historia del deporte. Es que en realidad Ecuador ha quedado muy bien y a través de los años. Sí, yo creo que sí. Mira, el deporte es un medio de exposición de un país. Y te hago, te menciono una anécdota. En el año 1950, contra todas las opiniones, jugando en Brasil, en el fabuloso Estadio Maracaná, en el que he estado unas cuantas veces, Uruguay le ganó la final del campeonato a Brasil, que necesitaba solo empatar. El formato era diferente. Y es más, Brasil había marcado primero. Y entonces alguien dijo, antes del año 50, muy poca gente sabía dónde quedaba Uruguay. Ahora todo el mundo sabe dónde queda Uruguay. Y efectivamente, ahora justamente por los deportes, mucha gente sabe dónde queda Ecuador. No solo eso, sino que se habla bien del deportista. Hay una lista grande. Ahora, tenemos que pensar que nuestro país todavía es pequeño en área territorial y en población, considerado con Estados Unidos que tiene más de 280 millones de habitantes, o Rusia que tiene también. En fin, ¿no? Pero, mira, Pancho Segura. Pancho Segura llegó a ganar lo que se llamó un campeonato mundial de tenis. Es una final espectacular. Después vino a Guayaquil. Yo estuve ahí en el aeropuerto. Caminé del viejo aeropuerto, de la vieja terminal del Simón Bolívar en entonces, hasta el Club Metropolitano. Yo estuve cuando apareció en el balcón del Metropolitano. Y fui a verlo jugar en el Estadio Capuel. Se armó una cancha sobre madera, muy bonita y todo. Para una exhibición. No vinieron grandes jugadores con él. Los cuatro mosqueteros del Bueyes. Cuatro mosqueteros. Cuatro. No estamos hablando de Dumas. No, no, no. Y D'Artagnan. A ver, ¿cuáles son los cuatro mosqueteros? No, Abelito Gilbert, que era un niño todavía, completó el equipo y fueron nadadores. La lancha, Alcibar, los doce Gilbert. No, no, no. Planas. Cuatro dirigidos por el Arduino Tomás. Y en el campo de Marte, en el Perú, cuatro nadadores hicieron el campeonato para Ecuador. Ahora, Alberto Spencer, que es una historia en el fútbol. Alberto Spencer todavía es el récord, y muy difícil, el récord man de goleadores en torneo de la Copa Libertadores. El más grande de todos los tiempos, campeón de la Copa Libertadores en 1960, 1961, 1965. Alberto Spencer. Y con goles espectaculares. Y te digo una cosa, yo he estado en Uruguay unas dos o tres veces y todo el mundo cuando sabe que soy ecuatoriano me dice, ah, dice, paisano de Spencer. Paisano de Spencer. Es más, en un restaurante, estábamos unos amigos, después de una transmisión de fútbol, ya estaban levantando el restaurante, porque era el fin de la temporada de playa, era lunes, habían trabajado hasta el domingo, y cuando se enteraron que éramos ecuatorianos, habían sido hinchas de Peñarol, nos permitieron guardar la ropa ahí para que nos metamos al Atlántico, que estaba de contra frío, y nos brindaron unas bebidas de cortesía por solo ser paisanos de Spencer. De Spencer. Así también, Jefferson Pérez. No, no, eso es increíble, y yo creo que se han demorado, eso es un capítulo aparte, no quiero meterme en política porque entonces vamos a tener problemas, pero está probado y comprobado, he hablado con personas muy respetables como el doctor Tyron Flores, que fue durante mucho tiempo el fisioterapeuta en el Comité Olímpico, y a quien te recomiendo que alguna vez lo entrevistes, tiene para contarte historias maravillosas, Tyron aparte que es un excelente profesional, habla muy bien, está probado que el ruso que le ganó a él en China estaba dopado, pero ni el gobierno, a través del Ministerio de Deportes, ni el Comité Olímpico, desde que se fue, Danilo Carrera, nadie ha hecho más, de todo lo que quiso hacer y lo que alcanzó a hacer Danilo, para reclamar, porque está probado que ese deportista estaba dopado, y la medalla no es solo para Jefferson Pérez, es la medalla para Ecuador, que es muy importante. Hablando de grandes también, que han dejado el nombre de Ecuador en alto, Jorge Delgado. Eso te iba a decir, bueno, padre o hijo. Como dicen por ahí, ambos dos. Ambos dos, no, el padre es una maravillosa persona. Jorge fue campeón panamericano, cuando yo estaba en Canal 10, tuve la oportunidad de entrevistarlo, cuando venía de Colombia, ganando el campeonato, le ganó a Mark Spitz, ahí, pero después perdió con él en las Olimpiadas, en Múnich, fue cuarto, y un pelito, no llegó al tercer lugar. Es una cosa impresionante, y se ha reconocido todo, el Chato Mejía. El Chato Mejía, con su básquetbol, entre paréntesis, el maestro Luis Burgos Flor, ha hecho una pintura, mejor dicho, ha pintado una bola de básquetbol, y ha hecho una escultura, que la tiene afuera de su casa museo, en Los Ángeles, y estamos justamente, haciendo las coordinaciones, con la familia del Chato Mejía, con Pablo Zunino, para traer esa escultura, que le ha donado el maestro Burgos. Bueno, yo te voy a contar algo, es una apreciación personal, y yo hablo de lo que no sé, no hablo para que no digan que estoy hablando de tonterías, con otra palabra. El Chato Mejía, en mi opinión, pudo haber jugado, y con éxito, en la NBA de Estados Unidos. Totalmente. Y alguien me dijo que es muy pequeño, el Chato es más alto que yo, yo mido unos 67, el Chato creo que andaba por unos 70, o algo así, y él es más alto que Muxi Box, que es más bajo que yo, que jugó en la NBA. Y aparte, en los Globetrotters, ¿cuánta gente no ha habido? Pequeño, Marquez Haines no era muy alto, el famoso reboteador, pero así. Ahora, hay dos hermanos, Sandiford Amador, me estoy refiriendo a Jacinta. Bueno, jugaban varios, pero Pablo era el más destacado, y Pío, que era un gran reboteador cuando no había la regla de los 24 segundos en el profesionalismo, pero Pablo era un encestador extraordinario, pero yo alcancé a ver el gran básquet de Guayaquil, del Ecuador, cuando se jugaba en el Coliseo de Huancabirca, Cuto Morán, Alfonso Quiñones, Servio Cabrera, Goyo Loro, Fortunato Muñoz, Alfredo Arroyave, Pablo Sandiford, todo el equipo de ferroviarios, que era una maravilla, y los grandes clásicos con el Atlético, equipo del que yo era un hincha ferviente. Qué maravilla, esos nombres y muchos más están en la historia cultural deportiva de Ecuador. Es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura, mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanalisis arroba ucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter, estamos siempre disponibles para ustedes. Ya volvemos. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Hoy estamos conversando con Jorge Akel sobre personajes claves en la historia del deporte, que también saber de eso es saber de cultura. Habíamos nombrado, Jorgito, a los Sandiford Amador, a los basquetbolistas, que son los varones. Pero hay más. Por supuesto, Jacinta Sandif. Jacinta fue campeona panamericana en Buenos Aires. Y ella... De en salto alto. Jugaba en salto alto. Ahora, hablando de mujeres, también tenemos una lista interminable. Nadadoras. Mariuxi. Mariuxi, Férez Cordero y Bimba Balaza. Extraordinarias. Yudocas, pesistas ecuatorianas. Hablando de pesas, el levantamiento de pesas se llama halterofilia. 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 Yo con mi inglés, la H que se llama. H como J. Halterofilia. Claro, porque viene justamente de halter. Ahora, Alexandra Escobar, que en realidad nos ha hecho quedar muy, muy bien. Hay dos muchachas de esmeraldas que la verdad ahorita lo ríos. Y llegamos a tener en una época un gran equipo de baloncesto femenino. María Canga, en cuanto a jabalina. María Canga. Canga. Y Liliana Chala, con nueve récords nacionales de atletismo, aparte de campeona iberoamericana. Hay un campeón mundial de judo manavit. Ah, se me va el nombre ahora. Es un campeonato que se hizo aquí en el Coliseo Cubierto, mal llamado Cerrado. No es Coliseo Cerrado, es Coliseo Cubierto, el Volter Paladina es Polo. Que en algún otro momento hemos conversado de cómo hay que también darle la cabida dentro de la historia a muchos nombres más, no solamente a los deportistas, sino de también los que han hecho, los dirigentes. Mira, yo he abogado por algo que nunca se ha hecho. Hay que poner una placa con el nombre de los tres dirigentes deportistas. Yo se los digo, yo tengo el libro, en el libro está. Busquen el libro, tómense el trabajo con el nombre de los tres personajes que fueron los verdaderos autores de la financiación para que se haga el estadio antes llamado Modelo, después el estadio Guayaquil y ahora Alberto Spencer. Y poner la estatua de Alberto Spencer en la puerta, no donde nadie lo ve. Aquí podríamos quedarnos hablando tres horas. Así es, así es, porque hay muchas cosas que necesitan, hay mucha gente que necesita apoyo ahora que están haciéndonos brillar, como por ejemplo Glenda Morejón y también gente que necesita el reconocimiento ahora que ya no están con nosotros. Y deportes que se llaman deportes de salón, como el ajedrez, hemos tenido, y tenemos todavía una gran maestra, tenemos grandes maestros, Norella Muecai, el Villar con el Tigre Legarda, tenis de mes, hemos tenido grandes jugadores aquí, ya te digo, tres horas nos quedan cortas. Polo Carrera, Alex Aguinaga, así nos falta una lista gigante. El pibe Bolaños, así es. Extraordinario jugador, y cuántos otros que fueron, Chompe Enríquez que jugó en Chile, jugó en Argentina, jugó en Chile y en Colombia, y hay así una serie de deportistas, lo que pasa, Karina, es que yo creo, y no me estoy buscando el puesto porque no les alcanza la plata para pagarme, yo digo esa frase de broma siempre, que no se hace la gran historia del deporte, aquí hay Ricardo Vasconcelos, entre otros, que te sugiero que algún día lo inviten. No, si ya lo tuvimos a Ricardo Vasconcelos acá con nosotros. Mario Valdés, que pueden escribir libros y lamentablemente uno que está muy enfermo ahora, Mauro Velásquez, que te pueden hablar de la historia del deporte y escribir libros y sacar esto para que el Ministerio de Deportes del Ecuador se preocupe, en vez de estar comprando armas porque no estamos en guerra con nadie, invertirlo en el desarrollo del deporte. Porque es que en realidad el deporte junto con el arte, junto con la cultura, mantienen ocupadas a las juventudes, termina siendo un costo mucho menor el poder darle apoyo al arte, a la cultura, al deporte. Mire, yo le voy a decir una cosita breve, dos cositas pequeñas rápidamente. Yo desarrollé un programa que yo escribí en el diario Expreso y tenía mi programa en Caravana Televisión hasta que se dañó el transmisor y no se ha reemplazado. Yo desarrollé un programa que era conjunto dirigido por el Ministerio de Deporte a través de su ministro, con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Y yo te aseguro que no veríamos niños tirando pelotitas y piedritas y naranjitas en la calle. O lo que es peor, no veríamos niños metidos en drogas. Exacto, y eso, para que no estén ahí. Y otra cosa que te doy la... Te voy a dar la primicia. A ver, cuéntame. He sido invitado por el abogado Alberto Franco Lallama, que es director general de medios. De nuestro canal. Para desarrollar un seminario de periodismo deportivo de 40 horas. que ya lo tengo diagramado y justamente hoy estuve haciendo una segunda corrección por si acaso y yo creo que como mucho en un par de semanas empezamos a grabar y eso se va a difundir con el auspicio de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil a través de los medios etéreos que se llama pues los... el Facebook, el Twitter y todo esto a un costo créeme acostumbramos a decir de barco hundido regalado. Maravilla y justamente para los estudiantes de esta y de otras universidades y para los curiosos del deporte que quieren saber qué es el periodismo deportivo. Se va a hacer aquí. Es que hay tanto que aprender, hay tanta gente de quien aprender y qué lindo que tú seas parte justamente de este seminario de periodismo deportivo que vamos a tener aquí en la Universidad Católica. Como diría Pepe Murillo, gol... En una opinión estrictamente personal, en su gran momento el mejor narrador de fútbol en su momento cuando él estaba en vida. Pepe Murillo. Sí, en mi opinión. Con mucho cariño, obviamente también narradores deportivos, Carlos... Tobias Barrilla. Carlos Víctor Morales. Jacinto Landazuri. Impresionante. Efectivamente, no solamente podemos hacer una historia de los deportistas sino también de los periodistas deportivos. Sí. Acá en Mesa de Análisis Arte y Cultura hemos tenido la oportunidad de tener a Alex Aguinaga, hemos tenido la oportunidad de tener a Jorge Delgado porque alguien tiene que documentar justamente esos logros de cada uno. Jorgito, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Gracias por compartir tus conocimientos, gracias a ustedes que nos acompañan desde sus casas, desde sus oficinas. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Arte y Cultura. Soy Karina Galvez, este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, aquí en Ecuador. Hasta pronto. Maríaечa de la Universidad Católica Gracias por ver el video.